Most developers don't have those kinds of resources, even the big developers would have a hard time getting their app in front of every iPhone user. Well, we're going to solve that problem for every developer, big to small. And the way we're going to do it is what we call the App Store. Hace cinco años fue lanzada oficialmente la App Store de Apple, una novedosa plataforma que permitía a los usuarios buscar y bajar aplicaciones de terceros directamente a los dispositivos móviles de la compañía de la manzana. Hoy se han descargado en iPhones, iPods Touch y iPads más de 50.000 millones de apps, de un amplio y variado catálogo que cuenta con más de 900.000 títulos, entre gratuitos y pagados. Por ello, vamos a dedicarle esta nota al servicio que cambió para siempre la manera en la que interactuamos con la tecnología. A través de una actualización de iTunes, App Store vio la luz el 10 de julio del 2008. En ese entonces, con solo 500 aplicaciones disponibles para instalar entre juegos y apps de productividad. Al día siguiente, era lanzado el iPhone 3G, segunda generación de este smartphone, que a la larga se convertiría en uno de los aparatos más vendidos de la época y que tenía como una de sus principales innovaciones el venir precargado con App Store, ya que antes de que se introdujera esta característica, la única manera de cargar aplicaciones en los iPhones era mediante el procedimiento conocido como jailbreak, que obviamente no tenía el apoyo de Apple. Así, un año después de su lanzamiento, los títulos que App Store tenía disponibles ascendían a 55.000. En el 2011 superarían el medio millón y en la actualidad ya se acerca al millón. Además, se calcula que se venden unas 800 aplicaciones cada segundo alrededor del orbe, dentro de esta floreciente industria que solo en Estados Unidos ha generado alrededor de 300.000 puestos de trabajo. Y es que si bien no fue la primera de su tipo ni inventó el concepto de aplicación, App Store logró convertirse en la indiscutible reina de las tiendas online, gracias a una sencilla fórmula que transformó para siempre el comercio virtual, generando miles de millones de dólares en ingresos, tanto para Apple como para otras compañías que han crecido alrededor de la App Store, como por ejemplo la finlandesa Robio y sus hoy famosísimos Angry Birds. Así, en vez de lanzar sus propias apps a diestra y siniestra, Apple puso una plataforma viable y un kit de software a disposición de miles de desarrolladores, para que estos crearan libremente diversas aplicaciones para los dispositivos de la manzana y las publicaran y pusieran a la venta, bajo un modelo de negocio en el que se quedarían con el 70% de las ganancias. Por si fuera poco, Apple tenía otro elemento importante con el cual atraer a los desarrolladores, cientos de millones de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas de la tienda musical iTunes, un acceso sin precedentes a un gran universo de clientes dispuestos a comprar y descargar novedades. Curiosamente, el visionario Steve Jobs en un principio se oponía rotundamente a dejar que personas ajenas a Apple desarrollaran aplicaciones que podían profanar, contaminar y estropear el sistema operativo y los dispositivos que con tanto esmero habían creado él y su equipo. Felizmente, Jobs cambió de opinión y así a través de aplicaciones de todo tipo, desde las más frívolas hasta las realmente útiles y divertidas, la App Store amplió notablemente el conjunto de cosas que podemos hacer con los dispositivos móviles, que dejaron de ser simples herramientas de comunicación. Es por ello que en la actualidad no existe un solo competidor importante de Apple que no tenga también su propia tienda de aplicaciones móviles. Esta es la App Store, la revolucionaria tienda virtual que en solo un lustro le dio a Apple la posibilidad de cambiar el mundo una vez más.